Muchas gracias también a la organización por convidarme a hablar un poquito desde la experiencia de Holanda. Yo trabajo en Holanda desde hace prácticamente 10 años como psiquiatra y desde estos prácticamente 10 años he trabajado siempre con un experto en experiencia que sería la traducción de la palabra holandesa y los primeros años trabajé con una experta en experiencia como familiar de enfermo de personas con trastornos mentales y los últimos años trabajo en mi equipo siempre con un experto en experiencia. Yo trabajo dentro del ámbito de las adicciones y de la patología dual. Donde también este tipo de colegas son muy importantes. Yo trabajo para un fact team, como lo que comentaban las colegas Andrea y Ainhoa, un equipo flexible, asertivo, comunitario. Y el trabajo en la inserción de este tipo de profesionales en Holanda ya está totalmente implementada al 100%. Es decir, no se entiende dentro de la salud mental trabajar sin este tipo de personas. porque nosotros trabajamos dentro de un modelo que se llama atención basada en el apoyo a la recuperación. Este es el modelo en el cual trabajamos todos, yo como psiquiatra, los enfermeros. Y entonces es un modelo en el cual nuestro papel, aunque sea psiquiatra y da igual la profesión que tengas, es desde una relación equivalente, sin jerarquía, entre tu papel como profesional y con los usuarios. Es una relación totalmente equivalente, sin jerarquía, siempre, más bien como coaching, como soporte a la rehabilitación y recuperación, que es la que el mismo usuario plantea desde el principio. Este es el modelo con el que se trabaja en salud mental en toda Holanda. Y, por tanto, no se puede entender este modelo sin tener dentro del equipo un experto en experiencia. La situación en Holanda para este tipo de vegas está ahora en una fase de transición entre la época, dijéramos, inicial, fundadora, a una época más en la cual se quiere adquirir un nivel mayor de profesionalización. Se ha avanzado mucho, pero aún todavía hay muchos desafíos para el futuro. Y uno de los desafíos que se quieren adquirir es que este tipo de trabajadores con experiencia sean más visibles en la organización, porque, de momento, la mayoría trabajan en lo que diríamos el proceso primario, es decir, dando apoyo a los usuarios, pero se les quiere colocar también en un proceso secundario, o sea, como managers, como directores dentro de la organización, como pensadores de cómo organizar la salud mental. Otros desafíos que se quieren mejorar es mejorar más la reflexión sobre su propio trabajo. La orientación y la calidad del trabajo que hacen. Un equilibrio entre la carga y la capacidad que ellos mismos tienen de carga. Y mejorar también la financiación. En Holanda es bastante diferente a la que tenemos aquí en España, desde el punto de vista de que la sanidad no es pública. Y entonces, cada organización puede organizar, puede montar su salud mental un poco como quiera. Evidentemente, hay claves, hay cosas a seguir para todos, que están organizadas desde el punto de vista nacional. Pero esto hace que haya mucha diversificación en el tipo de trabajo que los expertos por experiencia realizan. Según el tipo de organización en la que trabajan, puede ser muy diferente. Porque no hay una regulación a escala nacional, sino una regulación a escala de cada una de las organizaciones. Lo que sí hay es una educación reglada para ser experto en experiencia. Es decir, el hecho mismo de haber tenido experiencia como usuario, como persona con un trastorno mental, no te conlleva directamente a poder trabajar como experto en experiencia. Y has de cumplir una serie de requisitos. El primero es que los grados de formación y de educación son muy diferentes a los de aquí. Por tanto, no hay una traslación directa, lo que aquí diríamos la básica, la educación secundaria. Pero vendría a ser que para ser experto en experiencia en Holanda, tienes que tener un mínimo alrededor de como si aquí hubieras hecho el grado de formación profesional o una cosa así. Y entonces, a partir de aquí, puedes escoger diferentes cursos que van desde un año hasta cuatro años, en los que aprendes a partir de tu propia experiencia a ser experto en cómo transmitir esta propia experiencia de una manera profesionalizada. Entonces, son años en los cuales combinas cuatro días a la semana trabajando dentro de un equipo y un día yendo a la escuela en la que te formas. Todos son los que realmente siguen estos cursos y que tienen la base un mínimo de un nivel de secundaria y de formación profesional, que diríamos aquí. Todos estos que hacen los cursos cobran. O sea, entran en algunas de las organizaciones de salud mental y entonces son profesionales como yo. Y tienen una escala en los cuales, según el curso que hayan seguido, pues tienen un salario. Que es un salario que puede diferir entre más de mil euros hasta cinco mil euros brutos al mes. Y también, como he dicho antes, pues desde el proceso primario hasta formar parte del staff, de las personas que piensan cómo organizar la salud mental. Otras cosas quizás curiosas o interesantes para vosotros es, por ejemplo, que ahora en Holanda se están intentando poner en marcha nuevas maneras de hacer primeras visitas en las cuales el experto en experiencia es una de las claves. Entonces, se llaman primeras visitas con expertos en experiencia, en las cuales además hay otro tipo de terapeuta o el psiquiatra juntamente. Pero se ha demostrado que ese tipo de primeras visitas reduce las listas de espera. Están más claros quiénes son los objetivos del tratamiento desde el punto de vista del usuario y no solo del profesional. Los costos también para las organizaciones son menores. El usuario también se siente mucho más apoyado desde el primer momento, desde la primera visita. Es una cosa que se está implementando en muchas organizaciones de salud mental. Esto no la tienen todavía todas, pero al ver la experiencia como ha ido en algunas de ellas, todo el mundo está muy entusiasmado y quieren implementarlas. Otro tipo de curiosidades, porque no es que sean curiosas, sino que sean lógicas, como he visto en un comentario, sino más bien que quizás aquí en España no lo tenemos todavía. Otra cosa interesante es que ahora hace poco, en octubre, ha habido el primer experto en experiencia que ha hecho su tesis doctoral y que la ha publicado. Una tesis doctoral sobre cuáles son realmente las vías en las cuales influencia una determinada biografía en los primeros años de vida en el desarrollo posterior de problemas de salud mental. O sea, una tesis doctoral absolutamente científica realizada por un experto en experiencia. Y dentro de mi equipo, nosotros utilizamos el... La idea inicial era que el experto en experiencia se implicara sobre todo en una fase posterior, en la fase más bien de rehabilitación, cuando el usuario ya está más estable, cuando los síntomas están más controlados, cuando la carga diagnóstica está menos importante y ya está el usuario más preparado a seguir adelante en un trayecto de rehabilitación. Pero la verdad es que nosotros ahora utilizamos o implicamos a nuestro colega experto en experiencia en cualquier momento del trayecto asistencial. Depende del tipo de usuario que tenemos. A veces lo ponemos desde el principio, como ya hemos dicho en las primeras visitas, pero también cuando tenemos usuarios en los cuales nos parece que el rol del experto por experiencia puede favorecer mucho como asertividad, como proceso motivacional o también como prevención de crisis o como prevención de trayectos involuntarios. O sea, que no lo utilizamos, no lo implicamos, perdón, no únicamente como era la primera fase última de rehabilitación, sino que lo implicamos en cualquier momento en el que creemos que su papel puede ser muy importante en el trayecto asistencial. Bueno, de momento creo que lo dejo aquí porque quizás entre todos los aspectos que hemos comentado tendréis preguntas que podremos comentar entre todos. y bueno, espero que os haya quedado un poco claro cuál es la situación en Holanda. No es una situación óptima y perfecta, se tienen que mejorar muchísimas cosas, pero la diferencia clara con España es que hay, para resumir, un ciclo formativo totalmente arreglado que está reconocido por el Ministerio de Educación holandés, que en salud mental casi todas las instituciones tienen este tipo de profesionales y que todos son profesionales que están asalariados. Después hay otros que no tienen este nivel mínimo de formación profesional, pero que quieren participar como expertos en experiencia y pueden seguir otro tipo de cursos, pero entonces solo son voluntariados y no llegan a recibir un salario, pero también hay esta posibilidad. Y la otra gran diferencia con España es que su posición dentro de las instituciones se está haciendo cada vez más fuerte y reciben el apoyo de todos los otros profesionales para que esto sea así, pero queda mucho por hacer. El financiamiento continúa siendo a veces complicado, la carga que reciben y los roles que reciben no son los óptimos, bueno, todavía queda un gran trayecto por hacer, pero todos los profesionales de la salud mental estamos entusiasmados con poder tener este tipo de profesionales en nuestros equipos.